Hoy fortalecemos nuestra neutralidad para que nada nos afecte, debilite, preocupe, moleste, perturbe. Fortalecemos cuerpo, mente y espíritu para que estén juntos, separados, los nivelamos. Fortalecemos la dinámica interna y externa, bordes internos, externos y vértices. Fuertes para estar sin mente, vacíos, sin espíritu. Y enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos la mente de todas tus células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Eliminamos que tengan más mente que cuerpo. Fortalecemos cerebro, médula espinal, sacro, coxis y cola, fuerte e integrado. Tensamos la médula espinal y hacemos que esa tensión sea automática al ritmo del corazón, los pulmones. Al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, reprogramar y rejuvenecer. Fortalecemos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central de la cola energética aumentamos su energía. Aumentamos la energía interior a por lo menos 9 volts. Aumentamos la energía en los espacios vacíos y en las cavidades del cuerpo. Fortalecemos el cerebro, el surco medio del cerebro. Integramos el cerebro, la parte izquierda con la derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba, en frente, atrás, atrás, en frente. Interno, externo, externo, interno. Integramos cerebro, meninges, meninges, médula espinal, médula espinal, meninges, meninges, cerebro, fuerte e integrado. Integramos el sistema nervioso central con la mente y la mente con el sistema nervioso central. Integramos el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. Eliminamos la desigualdad del cuerpo, de la parte de arriba con la de abajo, abajo, arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda, en frente, atrás, atrás, en frente Dentro, fuera, fuera, adentro Y ponemos fuerte todo para que quede centrado, equilibrado y estable Al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar y rejuvenecer Fortalecemos los neutrones Aumentamos los neutrones, nivelamos neutrones, protones y electrones Fortalecemos la dinámica interna, externa, bordes internos, externos y vértices Al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito Y hacemos todas las debilidades igual a cero menos cero infinito Eliminamos todos los juicios, autocrítica, pena, culpa, frustración, enojo, ira, desesperación Tristeza, lágrimas contenidas, estrés, angustia, ansiedad, miedos, fobias, traumas Experiencias y emociones negativas de la vida Todo su efecto acumulado, tuyo de tus ancestros, de tu descendencia De este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios Eliminamos todas esas emociones y sensaciones Y millones de emociones y sensaciones más y todas sus combinaciones Las eliminamos a cero menos cero infinito Y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos Tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos Agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo Eliminamos todos los asuntos sin resolver Tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia De este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios Fuertes para que no nos debiliten las mentes de otras personas, vivas o muertas Eliminamos todas las influencias religiosas, influencias culturales Influencias del colectivo humano Influencias astrológicas Las eliminamos a cero menos cero infinito Al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar y rejuvenecer Eliminamos toda la información y programación incorrecta Eliminamos todo su efecto acumulado Y fuertes para esta nueva información Fuertes para los cambios Fuertes para entender la necesidad de cambiar Eliminamos todas las preguntas sin respuestas Eliminamos todas las dudas A cero menos cero infinito al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar, rejuvenecer Fuertes para que nada nos debilite, moleste, afecte, preocupe, perturbe Fuertes para todo lo que deseamos Fuertes para todo lo que deseamos, queremos y necesitamos Fortalecemos la dinámica interna, externa, bordes internos, externos y vértices Fuertes para estar alegres, felices, de buen humor Para reír, para el amor, para perdonar, para ser perdonados Para la felicidad incondicional Para paz interior Para estar en un estado de calma Aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas Eliminamos todas las interpretaciones erróneas Que sea igual, no igual, diferente, no diferente Que cambie, no cambie, percepción, no percepción Separamos y eliminamos sensaciones, emociones y reacciones Eliminamos estrategias erróneas Suprimir, mentir, olvidar Eliminamos pensamientos negativos, recurrentes Y pensamientos involuntarios Los eliminamos a cero menos cero infinito El cien por ciento del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar y rejuvenecer Eliminamos todas las múltiples personalidades Ataduras espirituales Entidades Que no soportan nuestra neutralidad Las eliminamos a cero menos cero infinito Y los enviamos a otras dimensiones Campos energéticos Tiempos, espacios, lugares desconocidos Otros universos Agujeros negros Agujeros de gusano Energía y materia oscura del universo Eliminamos todas las memorias De vidas pasadas De otras vidas Que nos afectan Y nos sacan de nuestra neutralidad En este tiempo y espacio Y eliminamos a todos los ancestros Que nos están debilitando Y nos sacan de nuestra neutralidad Los eliminamos a cero menos cero infinito Y los enviamos a otras dimensiones Hasta energía y materia oscura del universo Y fuertes para liberar, proteger, independizar Soltar todas estas memorias Residuos, remanentes Huellas de memorias A cero menos cero infinito Al cien por ciento del tiempo Con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar Y rejuvenecer Eliminamos todos los karmas Directos, indirectos Y parcialmente indirectos Eliminamos limitaciones Enfermedades, traumas Miedos y fobias Todo lo eliminamos Todas esas debilidades Las hacemos igual a cero menos cero infinito Eliminamos todas las debilidades Que nos sacan de nuestra neutralidad Físicas, mentales, emocionales Psicológicas Psíquicas y espirituales Las eliminamos a cero menos cero infinito Y las enviamos a otras dimensiones Campos energéticos Tiempos, espacios Lugares desconocidos Otros universos Agujeros negros Agujeros de gusano Energía y materia oscura del universo Aumentamos la tensión Eliminamos el esfuerzo Y eliminamos la relajación Fortalecemos la dinámica interna y externa Bordes internos, externos y vértices Al cien por ciento con potencial infinito Hacemos todas las debilidades Igual a cero menos cero infinito Y que se hagan al cien por ciento Del tiempo con tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, reprogramar, rejuvenecer Cuerpo, mente y espíritu